Saludos mi gente, esta es su amiga de promocionate con venta de casas módicas, me complace subir este corto video de esta propiedad que ubica en Carolina, Puerto Rico, calle 116B13, propiedad de subasta se vende tal como está, 4 habitaciones, 3 baños, sala comedor, cocina, 1913 pies cuadrados de construcción, fue construida aproximadamente para el 1972, consta de 323 metros cuadrados y su precio es de 120 mil o mejor oferta, requisito debe estar precualificado para poder ver esta propiedad, financiamiento disponible a través del banco de su preferencia, ayuda por parte del vendedor de hasta un 3% para gasto de cierre y préstamo 203k de mejora, son algunos de los beneficios que puede obtener al comprar esta propiedad, le invitamos mi gente a que se suscriba a nuestro canal, es totalmente gratis, que comparte el mismo con familiares y amigos, que ustedes sepan que estoy buscando propiedad en Carolina y que le den like para que el mismo pueda alcanzar a más personas, será hasta la próxima, bye bye.